A veces para avanzar, surgen caminos alternativos. Cuando China lanzó modelos como Deep Seek buscando liderar las innovaciones de la inteligencia artificial, de forma consecutiva también estaban cambiando las reglas del juego. Uno de los apartados más complejos en la IA generativa era todo lo relacionado con los vídeos, pero aquí también tras novedades. En este vídeo estaremos viendo estas tres nuevas inteligencias artificiales chinas que te permitirán crear vídeos con movimientos perfectos, que contengan letras concretas o incluso obtener resultados en mayor calidad. Lo mejor es que China sigue queriendo agitar el mercado, ya que todo nos lo permitirá utilizar de una forma gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera. Empecemos por el nuevo generador de vídeos de código abierto llamado VideoStep. Creado por la compañía, StepFan crea vídeos con 30 billones de parámetros para tener buenos resultados. Para conocerlo, saltemos a la plataforma de Yuewen, una plataforma que te vas a encontrar bajo la descripción junto a todos los enlaces de herramientas que estaremos viendo. Y cuando cliques sobre el primero, pues te vas a encontrar con una interfaz muy sencilla de utilizar, aunque sí que es cierto que verás todo en chino. Pero aquí sería tan fácil como utilizar Google Translate y ponerlo en español. Antes de ver su uso, voy a hacer un poquito de scroll para abajo y te voy a destacar algunos de estos ejemplos, ya que realmente tiene resultados sorprendentes. Como la de este hombre mayor que está tocando el piano y fíjate en todos los detalles del movimiento de sus manos, que realmente estaría bastante bien. Al igual que ese ejemplo, también nos podemos encontrar este otro, en donde tendríamos un contraluz, unos colores y una escena bastante realista, teniendo a esta mujer cogiendo las flores. En este otro ejemplo se aprecia muy bien los movimientos de cámara, como por ejemplo en esta animación del juego de los Legos, cómo se visualiza todo teniendo una consistencia total en todos los materiales de la imagen. Vamos a ver ahora otros ejemplos en donde las inteligencias artificiales solían fallar, como cuando le pedíamos que las personas comiesen. Y es que aquí no solamente aparece una persona, sino que tenemos una familia completa comiendo en conjunto y fíjate cómo todos los movimientos realmente están bastante bien conseguidos. Cuando queríamos movimientos concretos, como este de aquí, en el que la chica está haciendo abdominales, solía fallar también bastante. Sobre todo también cuando eran movimientos muy agresivos, como por ejemplo cuando íbamos a saltar a la comba. Estos vídeos quizá puedas creer que está hecho mejor, porque estarán entrenados específicamente con ese tipo de vídeos. Pero nada más lejos de la realidad, nos podemos encontrar a este oso polar en donde está tocando la guitarra, de una forma bastante realista, o incluso podríamos encontrarnos a este astronauta que estaría jugando al baloncesto en mitad de la luna y fíjate realmente cómo está hecho todo el vídeo. Uno de los aspectos que llamó bastante la atención cuando queríamos crear imágenes por inteligencia artificial era añadirle textos específicos, y con esta AIA también lo vamos a poder hacer en los vídeos, como esta animación cuando ponemos el año de 2025 con este efecto, o incluso vídeos como este en donde tenemos a personas como Steve Jobs en donde estaría presentando el inicio de esta nueva inteligencia artificial llamada Steve Video que está viniendo, tal y como aparece en las letras del fondo. Y como esta, pues otros ejemplos como su nombre de la compañía con este astronauta. Los resultados que muestran aquí tienen muy buena pinta, así que vamos a poner la prueba a ver si eso es así. Por lo que, yéndonos arriba, lo primero que tendríamos que hacer sería iniciar sesión. Para hacerlo, tendríamos que verificar nuestro número de teléfono simplemente para ver que somos humanos, aunque realmente aquí no va a tener ningún coste. Para aquellos que no queráis poner un número personal, tened en cuenta que hay plataformas en donde podéis comprar un número virtual para recibir SMS y hacer esta verificación, o incluso tener una tarjeta de prepago. Y al hacerlo, pues nos aparecerá aquí arriba con nuestro inicio de sesión. Y ya con esto, lo vamos a poder utilizar de forma gratuita y limitada. Para ver cómo funciona, me apetece probar algo nuevo que nunca haya hecho en otras herramientas. Así que le voy a poner el siguiente pronto. Un hombre andando por la playa. Venga, vamos a probar este, así que le voy a dar a enviar. Y ya por aquí, nos pondría que está esperando en la fila. Debe tener en cuenta que yo ya he hecho pruebas previas, como puedes ver por aquí. Y en cada uno de estos vídeos me ha salido tardar en torno a 4 minutos contando con este tiempo de espera. Muchas veces en la herramienta parece que no termina de cargar, pero si nosotros le damos un control R para recargar, pues ya nos va a aparecer por aquí el tiempo restante, que suele ser con un máximo de unos 4 minutos y medio. De hecho, a mí ya por aquí me pone que tarda esos 4 minutos. Y efectivamente, pasado ese tiempo, ya tendríamos por aquí a este vídeo de un hombre andando por la playa. Sí que es cierto que todos los movimientos se ven bastante bien. No lo tenemos en máxima resolución, ya que actualmente los vídeos se generan en 540, pero al fin y al cabo, no estaría nada mal el resultado. Aquí una cosa que me he dado cuenta es que se me ha olvidado poner que está en el amanecer. Así que como esta herramienta por ahora es gratuita y limitada, voy a cerrar esto. Le pego por aquí el perón correcto. Y sin miedo a que se me acaben los créditos, ni al éxito, le voy a dar a enviar. Y ahora sí, esos 4 minutos y medio más tarde, ya tenemos por aquí este resultado, donde tenemos a este hombre andando por la playa en el amanecer. Y como puedes ver, pues realmente ha seguido el prompt perfectamente bien. Y todo te lo estoy mostrando en el primer resultado. Ahora bien, para sacar el máximo partido de la plataforma, debes de conocer esto. Así que por aquí voy a cerrar el historial para que podamos ver todas las funciones. En la parte de abajo te vas a poder encontrar una recomendación de prompts para que te puedas inspirar para crear vídeos. Esto sería tan fácil como clicar en uno. Ese de hecho está en chino, lo que pasa que como lo estoy traduciendo, me aparece aquí en español. Y si lo envío, pues ya se empezaría por aquí a generar. De forma similar, tenemos el apartado de tema del vídeo, desde donde nos van a hacer recomendaciones de prompt para hacer vídeos relacionados con una ciudad, ciencia ficción, naturaleza, coche deportivo o comida gourmet. Si nosotros seleccionásemos cualquiera de esta, como por ejemplo esta de aquí, lo único que nos va a hacer va a ser prepararnos un prompt creado por inteligencia artificial, que de hecho yo ya lo tendría por aquí. Y si lo copio y lo traduzco por aquí, pues podemos ver cómo tenemos un prompt bastante bien detallado para crear un vídeo de esta temática. También tenemos aquí un botón de sorprendeme que va a hacer una cosa similar, redactando por aquí también otro prompt. Pero lo más interesante que quiero que te quedes es este apartado de optimización de la descripción. Ya que esta lo que va a hacer va a ser ver el mensaje que tú le has puesto en el idioma español, que como puedes ver pues funciona bien, pero le va a aplicar un ingeniería de prompts, es decir, le va a aplicar un montón más de detalle a esa descripción que tú le hayas puesto para obtener el mejor resultado posible. Para que veas un ejemplo claro de la potencia de tener esto activado, voy a clicar en generar historial y me voy a ir a una de las primeras pruebas que hice, en donde aquí tendríamos a un oso que estaría supuestamente sujetando un cartel con las letras Alejavi. Fíjate que por aquí yo le escribí este prompt, sí que es cierto que se me escapó una K, pero realmente no ha seguido para nada la descripción que yo le había puesto. Ahora bien, al ver esto, yo simplemente marqué la opción que te acabo de comentar y me hizo este otro resultado de aquí. Ya que como puedes ver por aquí abajo, tenemos un prompt mucho más detallado que realmente si yo paro el traductor, pues vas a ver que me ha aplicado un ingeniería de prompt en chino, haciendo que el resultado sea muy por encima respecto al anterior que teníamos. Y aquí puedes pensar, bueno, es que lo has puesto en español, quizás funciona mejor en inglés, pues realmente pasa exactamente lo mismo. Para verlo, voy a abrir estos tres ejemplos en donde yo le pedía que un husky toque el piano. En este primero que estás viendo ahora, yo se lo puse en español y exactamente esta fue su descripción. Y como puedes ver, pues sí que es cierto que me aparece el husky, pero en ningún momento aparece tocando el piano. Posterior a este resultado, le pedí exactamente lo mismo, pero en inglés. Pero nuevamente tenemos el husky, aunque aquí seguiría sin tocar el piano. Y por último, se lo puse nuevamente en español, pero marcándole el apartado de ingeniería de prompt. Y fíjate como ahora sí, que aparece tocando el piano. Sí que es cierto que tiene unas manos humanas, pero ahora sí que habría seguido específicamente la instrucción que yo le había indicado. Y es que con esto podemos conseguir efectos, como este, donde aparece Alex Javi, con este efecto de escenario en 3D, simplemente habiéndole habilitado esa opción de crear el PROM optimizado en chino. Pero bueno, al ser ilimitada, siempre vas a poder hacer tantas pruebas como quieras, ya que aquí no tenemos créditos. Esta que acabamos de ver es bastante buena, pero ojo, porque no le hace sombra a la siguiente. Vamos a continuar con la inteligencia artificial de código abierto, que ha mejorado uno de los modelos más top de código abierto en la generación de vídeos por inteligencia artificial, haciendo que los resultados sean impresionantes. Para ver de qué se trata, saltemos al modelo de Skyreels. Un modelo que al estar abierto, te lo vas a encontrar en GitHub para que te lo puedas instalar en tu ordenador. Este tiene como requisito tener una tarjeta gráfica que podríamos tener en nuestra casa. Y yéndonos más para abajo, vamos a poder ver cómo su nueva actualización es bastante reciente. Y nos muestran también cómo nace este modelo, haciendo un fine tuning de Hun Yuan Video, un modelo que estuvimos mencionando en este otro vídeo aquí, en donde estuvimos viendo otras inteligencias artificiales de código abierto para crear vídeos gratuitamente. Pero es que aquí, de esta inteligencia artificial que ya era buena de por sí, lo han mejorado bastante. Teniendo ahora resultados en alta resolución e incluso ahora también podremos convertir una imagen en un vídeo. De hecho, más hacia debajo nos vamos a encontrar una tabla comparativa de cómo este modelo es prácticamente el mejor en todas estas valoraciones tanto de calidad, imagen, dinamismo, así como otros aspectos como estás viendo en esta tabla. Un poquito más hacia debajo, pues te va a poner todas las instrucciones para poder instalarlo local y que no tengas ningún límite. Aunque si te gustaría probarlo antes, pues lo vas a poder hacer de forma sencilla en un servidor. Haciendo scroll para arriba te vas a encontrar este link que también vas a tener en la descripción llamado Playground. Y es que aquí tienen su propia plataforma de generación de vídeos por inteligencia artificial en donde lo podrás probar gratuitamente. Ahora bien, esto tiene un límite ya que toda la computación lo estamos haciendo en una nube que a ellos les supone un coste, por lo que evidentemente aquí tendríamos una suscripción. Antes de nada vamos a clicar aquí arriba para crearnos una cuenta y yo en mi caso voy a utilizar la opción de Google. Al hacerlo, pues ya tendríamos por aquí 50 créditos y también nos va a aparecer por aquí cuáles son sus planes de pago. Aquí por lo que veo desde esta plataforma no veo el plan gratuito, pero buscándolo en internet me encontré con esta URL que pone oficial en donde si nos especifican que tenemos un plan gratuito con 50 créditos diarios y además por el registro supuestamente nos regalan 300 créditos. Voy a intentar ahora registrarme a través de este método a ver si me dieran algo más así que lo voy a hacer con otra cuenta pero no, tendría por aquí los 50 créditos aunque bueno, como te he comentado antes para que sea ilimitado hay que instalarlo local. No obstante, de aquí lo vamos a probar así que voy a clicar en generar vídeo y le voy a poner por un lado el pron de un hombre andando por la playa en el amanecer por cambiar un poco le doy a enviar y ya por aquí me lo estaría empezando a generar. Por lo que veo cada vídeo tiene un coste de unos 25 créditos y si no queremos instalar nada pues bueno, gratuitamente vamos a tener mientras se va generando también estoy viendo que por aquí tenemos el apartado de poder convertir una imagen a un vídeo también tenemos unas recomendaciones de ideas y a diferencia del anterior modelo también vamos a poder modificar aquí qué modelo queremos utilizar el ratio de aspecto y la duración del vídeo teniendo por defecto 5 segundos y un máximo de 10 el anterior por cierto eran 8 segundos en cada vídeo aquí también veo que tenemos un apartado de storyboard desde donde entramos en una visual muy similar a la de Sora que ya estuvimos comentando en este vídeo aquí en en torno a 2 minutos ya tenemos por aquí dos resultados porque cuando clique antes en storyboard me ha generado otro vídeo así que vamos a empezar viendo el primero y por aquí tendríamos este primer vídeo en donde tendríamos un hombre andando por la playa en el amanecer sí que es cierto que tenemos bastante contraste pero puede ser debido a ese amanecer y en segundo lugar tendríamos a este otro resultado que vemos que tiene bastante más ritmo respecto a los anteriores vídeos que estuvimos viendo y realmente no estaría nada mal ya que el vídeo tiene bastante dinamismo bien ya por generar estos dos vídeos pues por hoy me he quedado sin créditos y aquí aunque no te lo iba a traer en este vídeo te quiero comentar otra novedad que sí que es cierto que no es una herramienta ni gratuita ni limitada pero es un modelo tan esperado que merece que haga un pequeño bonus aquí ya que Freepik ha sido el primero en integrar el modelo de VO2 que bajo mi punto de vista creo que va a ser uno de los mejores modelos en crear vídeos por inteligencia artificial aunque estos la han integrado de pago sí que es cierto que nuevamente nos van a dar créditos para poder crear hasta dos vídeos gratuitamente así que vamos a ponerlo a prueba por lo que al registrarme clico en crear vídeos y aquí en personalizar voy a seleccionar el modelo de VO2 voy a ponerle el mismo prompt no lo voy a mejorar que aquí lo podremos mejorar pero no lo voy a añadir y le clico en generar ya por aquí nos estima que va a tardar en en torno a dos minutos y medio esos dos minutos más tarde ya tenemos por aquí el resultado así que le voy a dar un clic y vamos a ver qué tal creo que tendríamos este hombre corriendo por detrás y fíjate este otro hombre que realmente los movimientos son súper naturales bueno esto era un pequeño inciso ya que realmente quiero cumplir con lo que te habré puesto en el titular de que todas serán gratuitas y limitadas así que terminemos con la tercera y última vamos a terminar con la que para mí es la inteligencia artificial más completa fácil y sencillo de usar que tenemos en la actualidad además hace mucho más que sólo crear vídeos y para poder verlo tenemos que saltar a la plataforma de Kuen una herramienta que ya estuvimos viendo en detalle en este vídeo de aquí junto a otras plataformas chinas de inteligencia artificial que son los mejores en lo suyo no solamente en vídeo sino también en otras cosas por lo que en esta herramienta iré algo más rápido ya que realmente ahí tienes el vídeo pero por ver rápidamente la parte de vídeo porque no se podía quedar fuera de este top vamos a clicar en vídeo generation y desde aquí nos van a salir algunos ejemplos de vídeos como las de estas mariquitas que están sujetando unas setas y andando en fila o la de esta ardilla que estaría conduciendo una bellota por el bosque y fíjate qué resultado no estaría nada mal y es que de todas las que hemos visto yo te diría que esta en concreto es la que mayor calidad tiene por ver un ejemplo voy a poner exactamente el mismo prompt ya que luego te voy a mostrar una comparativa de todas las herramientas que hemos estado viendo haciendo exactamente este mensaje así que voy a clicar en enviar y mientras lo va haciendo te voy a explicar el único pero que le veo a esta herramienta y es que sí que es cierto que los vídeos yo te diría que en cuanto a calidad son los que más me gustan es una herramienta también gratuita y limitada pero lo que es el tiempo para generarnos un vídeo normalmente suele tardar mucho depende de cómo estén los servidores puede tardar en torno a 10-15 minutos o incluso podría llegar a 30 minutos como me ha pasado a mí por aquí yo veo que ahora va a buen ritmo sí que es cierto que ahora son casi las 12 de la noche entonces por esa hora quizás estén los servidores mejor pero por si tardaba yo ya me he preparado unos ejemplos así que poniéndole exactamente ese prompt yo obtuve este vídeo aquí que fíjate qué calidad tiene con ese reflejo del sol en la arena de la playa y al fin y al cabo un resultado que a mi modo de ver está bastante por encima que el resto luego también hizo otros resultados como este en donde le puse que un oso sujetaba un cartel con la letra de Alex Javi tal y como hice en la primera plataforma y oye sorprendentemente aquí también me lo hizo bien sí que es cierto que no tenemos apenas movimiento solamente se le mueven un poco las orejas y los ojos pero en sí el resultado estaría correcto ahora bien no te creas que esto siempre pasa a la primera ya que por aquí yo le pedí que un robot sujetara un cartel con la letra de academia artificial que por cierto es mi academia en donde tengo un curso inteligencia artificial que te dejaré también abajo en la descripción más información por si te interesa y el resultado fue este el robot en sí tiene un buen movimiento pero las letras para nada lo ha hecho bien volviendo al chat anterior como he visto que iba tan rápido efectivamente ha tardado en torno a 4 minutos sorprendentemente ahora así que para que puedas ver el resultado le voy a dar al play y fíjate como nuevamente tenemos un vídeo que está por delante del resto ya que aquí realmente el modelo estaría trabajando en alta resolución y realmente pues hace que el resultado pues se vea mejor bien pues de estas herramientas que hemos visto tendríamos la primera llamada yuve que nos permite crear vídeos en torno a 4 minutos siempre y los movimientos son muy buenos y nos permite tener textos específicos la segunda es que hay reels podemos probarla pero para poder utilizarla de forma gratuita y limitada hay que instalarla y esta tercera de cuen son los resultados que tienen una definición superior pero hay veces que suele tardar un poco más en general los vídeos pero bueno antes de que me olvide la comparativa te la voy a dejar por aquí y bueno ¿qué te ha parecido que hayamos hecho todo esto de una forma gratuita? déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó como estamos viendo la innovación se hace cada vez más accesible para todos quienes sepan adaptarse y aprovecharlo podrán avanzar más rápido que nunca porque cuando el viento de cambio sopla algunos construyen muros pero otros hacen molinos